Hola, hoy vamos a hablar de la letra E. Para aprender la letra E vamos a hacer un juego y mi hija va a decirme algunas palabras que empiezan con la letra E y yo las voy a actuar y yo también le voy a decir a ella unas palabras que empiezan con la letra E y ella las va a actuar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Estás lista? Elefante Elote Elevador Estufa Escoba Espejo Espanto Enorme Enojada López Elefante Elevador Escoba Escoba Enojada Enojada